Yo tengo una burra abriosa y andadora Que no se fatiga y a ninguna hora Y esta burra tiene a sobre las patas Y se bebe el viento, yo fumaré a casa Y esta burra tiene a sobre las patas Y se bebe el viento, yo fumaré a casa Y sus cuatro cascos y hacer otros dos Como un redoblante y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y sus cuatro cascos y hacer otros dos Como un redoblante y en mi corazón Yo antes de la burra Desde el pueblo de casa Llevo a Bolivia y hasta volver Te trompo la burra Vuelvete a parar Porque viene el campo para dejar el trabajo Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón